La formación continúe y el presupuesto está garantizado, como aquí se dijo, todo este año para cada bimestre reciban ustedes 4.800 pesos y el próximo año va a llegar a no menos de 6.000 pesos por adulto mayor. Eso ya está definido. Yo soy muy optimista de lo que está ocurriendo en el país. Fíjense que nuestros pueblos originarios, primer viernes de cada mes, no los de Catemac, los pueblos originarios hacían el Xochitlali, que era la fiesta de los pueblos originarios para celebrar la abundancia, para celebrar la llegada de la fecundidad, de la producción, de la primavera. Esto era nuestros pueblos sabios que en la fiesta también depositaban toda su fuerza, su sabiduría y experiencia, y esta fiesta es una fiesta popular muy reconocida. Vamos a unas horas, ya en muchos lados ya están haciendo los Xochitlali. Pues este, para mí, desde ayer y hoy, estos programas vienen siendo ese anuncio de la fiesta para nuestro pueblo, porque aquí, lo explicaba muy bien Miguel, este programa que los reaccionarios, yo digo los chupacabras y sus secuaces, están atacando desde hace mucho tiempo. Desde que, como aquí dicen, se fundó el programa en la Ciudad de México, pero todavía después, cuando los diputados, si no mal recuerdo, tú mismo, Jutlahua, votaste, y tú, amado, creo que en el Congreso local, para hacer realidad un derecho constitucional, Ustedes van a creer que estos diputados de la reacción se oponían a que se hiciera derecho ciudadano. Y no nada más ahí, año con año han querido parar estos programas. ¿Cómo? Parando el presupuesto. Pero la verdad, han enfrentado al pueblo, el pueblo ha decidido que la transformación continúe, y el presupuesto está garantizado, como aquí se dijo, todo este año, para cada bimestre, reciban ustedes 4.800 pesos, y el próximo año va a llegar a no menos de 6.000 pesos por adulto mayor. Eso ya está definido, porque yo le platicaba al gobernador en la mañana, que ayer ya dieron la noticia, este año se están gastando 600.000 millones de pesos en programas sociales, pero el próximo año van a ser cerca de 800.000 millones de pesos, para poder ampliar montos de pensión, coberturas, y seguir a esta estrategia que el presidente ha marcado como el humanismo mexicano. Algo que están viendo en todo el mundo, y ahí es lo segundo que yo quisiera referirme el día de hoy. Porque estos malogras, estos que quieren los privilegios, estos que quieren conservar la corrupción, pues están enfrentando al pueblo, no nada más al presidente. Fíjense hoy, estamos debatiendo la reforma al INE que el presidente propuso. Esa reforma, ¿qué quieren? Ahorrar los 24.000 millones de pesos. ¿Saben para cuánto alcanza 24.000 millones de pesos? Va a pagar un año de pensiones a 400.000 adultos mayores. Es decir, podríamos bajar de edad la pensión a otros, para poder incorporarlos al programa. Dinero hay, y hay mucho. No más, lo que sobran es los que se lo quieren seguir robando, como en este caso los del INE, con salarios de privilegio, con trabajos que no se tienen que hacer. Y ahí es donde nosotros centramos la propuesta de la transformación, acabar con la corrupción, acabar con los privilegios, y que ese dinero se le vaya al pueblo, al pueblo abajo, el de los más pobres primero. Ustedes ya no oído hablar de García Luna, levanten la mano los que han oído hablar de él. Al que tienen preso ahorita los gringos. Pero ya, qué bueno. Pero mire, se le debe 800.000 millones de dólares, 800 millones de dólares a los mexicanos, que se están robando los gringos. Y los jueces mexicanos lo están apoyando, porque ya hicieron que sus familias no sean tocadas en las cuentas bancarias del dinero que es del pueblo de México. Pues claro que el presidente está actuando para que ese recurso se le regrese al pueblo y se puedan ampliar los programas sociales. Reitero, la derecha no va a poder con el pueblo, ni ha podido, ni puede hoy, ni va a poder adelante. Porque esta acción de gobierno, que enmarca muy bien a mano, y que Huitláhuac sabe que el presidente, y yo como responsable tengo que hacerle caso siempre al presidente, no nada más por mandato, sino por convicción, actuamos como gobierno de la República. Y nosotros estamos unidos, el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, pero sobre todo el gobierno está unido con el pueblo para impedir que retrocedamos en todos los derechos que el pueblo ha logrado y que tienen que ser cada vez más y mejores para el pueblo. De cara al 18 de marzo, de cara a una convocatoria nacional que tenemos los mexicanos por parte del presidente para conmemorar la gesta de Lázaro Cárdenas y de los petroleros, de haber recuperado el petróleo a la patria, desde aquí, desde Coatzacoalcos, una tierra importantísima para el desarrollo del país, les venimos a decir que no nada más vamos a estar en el Zócalo por convicción, sino porque Coatzacoalcos y el sur de Veracruz han sido importantísimos para el desarrollo nacional. Y quiero decirles, y seguramente el gobernador lo va a informar con más profundidad, que lo que hoy estamos logrando los mexicanos de atraer los reflectores para que la inversión nacional y extranjera llegue con la responsabilidad de los que conducen el gobierno de Veracruz, en particular el gobernador, con el apoyo de los gobiernos municipales y de todos ustedes, va a llegar ese momento de prosperidad, de fecundidad, de riqueza que nuestro pueblo tiene merecido y que ustedes solo reciben en la pensión, pero que tiene que ser profundo para toda la sociedad. Quiero culminar diciendo, tal vez lo más importante, fíjense, Gustavo, Camado y todos los medios, la gente, hoy aquí ya nada más están 280 ciudadanos que cobran en pago asistido, 36 mil, 100 ya cobran en los bancos del bienestar, ya aquí es el último evento de pago asistido, porque ustedes van a recibir ya su tarjeta y ya tampoco van a necesitar estar viniendo, ya aquí en Coatzacoalco tenemos el banco de Lomas de Bardilla, estamos por echar la operación del de Allende y está funcionando el de la zona centro y ya nos organizamos para que, de acuerdo a la letra del apellido 2, es que los bancos del bienestar están atendiendo consolvencia y capacidad al pueblo de Veracruz y al pueblo de México. Y eso es una muestra de organización y de capacidad de organización entre gobiernos y de gobiernos con el pueblo. Y todo eso va a continuar y va a seguir si ustedes están de acuerdo y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren que continúe la transformación? Levanten la mano los que estén de acuerdo. Pues un aplauso a ustedes, porque ustedes son los motores de la transformación, ustedes son los que han hecho este país emblemáticamente, como dice Amado, decidimos venir aquí a Coatzacoalco a dar esta muestra de voluntad y este anuncio de la fecundidad que Veracruz y México tienen gracias a todos ustedes. Muchas felicidades, ¡Viva los adultos mayores! ¡Viva Coatzacoalco! ¡Viva Veracruz! ¡Viva México! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Este es el mensaje del licenciado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, el delegado federal de programas para el desarrollo en el estado de Veracruz. en el estado de Veracruz. ¡Viva Argentina! ¡Este edificio camper! ¡Viva Argentina! La fecundaria es ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! Gracias.